¡Suscríbete! 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 más que indiferencia y porque el rencor iré menos que lo olvido odiame por piedad yo te lo olvido odiame sin medida ni clemencia odio, quiero más que indiferencia y porque el rencor iré menos que lo olvido si tú me odias te daré yo convencida de que me amaste a mí con insistencia pero ten presente de acuerdo de acuerdo a la experiencia que el rencor se odia el libro querido ¿a quién? pero ten presente de acuerdo de acuerdo a la experiencia que el rencor se odia no me olvides, ¿sí o no? así ¿qué? a ti te habrán dicho a ver, vamos vamos así que vale más yo mire y tu orgulloso que vale más tu débil hermosura piensa que en el fondo de la punta ahí llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más? Yo me he encontrado Con vencida De que me amaste mujer Con insistencia Pero tenés presente De acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero tenés presente De acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia A ver a quién se odia, chicas Aprendieron la lección Al marido Vamos, vamos, y las palmas Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí te encontraste felicidad Tal vez aúlame más De la cara La música Como la flor Vamos, vamos, dice Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú Ser pacheo Me marcho Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, ya no me duele Vamos Confianes A ver, esa es la que me duele Vamos Vamos Si vieras Cómo duele Perder el amor Junto a Dios Te llevas Mi corazón No sé No sé Si vuelva Podría Amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Vamos Como dice Como la flor Con tanto amor Ay, cómo me duele Ay, chicas Como dice Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú Se marcho Me marcho Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Tú Te di todo mi amor Y tú No reconoces Ni lo que es Ni lo que es Amar Y yo Me marcho Discuato a mis pies Y la sombra Me caña Me acuerda Pero ahora Ya, ya, ya Si una bestia Que te amaba Fue De Oh Si una bestia Que te amaba Lo que es Que me sentaba Lo que es Si una bestia Que te amaba Y que por fin la vida nada más De una vez y que te amaba hoy Tu vuelvo a ser bien Y después te voy a ser bien No, 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 no Vamos a bailar Ay, yo Sé que un día tú volverás Y tú Déjame todo te arrepentirás Ay, yo La luz de mis puertas, mis pies Y la luz de un engaño me ha apagado Pero ahora ve Si una vez y que te amaba hoy Si una vez y que te amaba No sé lo que es esta palabra Si una vez y que te amaba Y que por fin la vida nada más Si una vez y que te amaba Hoy tu vuelvo a ser bien Y después te voy a ser bien Si una vez y que te amaba Y que por fin la vida nada Si una vez y que te amaba Hoy tu vuelvo a ser bien Y que te rompó el alma De acosar de ayer Y que por fin la vida nada más Y que por fin la vida no me ha apagado raras de la vida y en el resto de tu vocación me digas y como dices mío que me sigo y como dices y como dices ya que para semana mi cariño tan sincero es lo que con tu vida que no te nombre nunca más y como dices 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 y que una voz cambió mi suerte se burla de mí y nadie se va a vivir sujuramos y nadie se va a vivir baila conmigo rindo rindo y Lo que asombré, dicho rico, lo que fuiste Con el grado, con mi pobre corazón Una vez más Ay, cariño loco, seguimos Una más, una más, así Cariño loco, tu canción Está más loco que cariño Vamos, vamos, seguimos Digo, papi Así ¿Qué no daría yo por qué te quedes? ¿Qué no daría yo por resistirme? ¿Qué no daría yo por qué me quieras? ¿Qué no daría yo por resistirme? Yo eché tan solamente por olvidarte No me gusta nada, la etapa de tu voz está llamando Ay, y como pierna, qué calor, qué calor Quincello, eh, 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 eh Rido, casi Qué no daría yo porque me quieres Qué no daría yo por retener Qué no daría yo porque me quieres Qué no daría yo por ser tu herida Por fin Por fin Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está mal La llama del amor me está quemando Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está mal La llama del amor me está quemando Este cariño loco me está mal La llama del amor me está quemando Así, así Para todas las pecadoras por favor En especial Mujer pecadora Qué importa lo que diga el mundo Te amo señor Ay, qué linda Así Cumbia romántica Vamos, seguimos Seguimos el texto No te vayas, no te vayas Baila, baila Dice la gente Que no eres un señor Dice la gente Que tú también eres un pecador Por tener tantos amores en la vida Y que tu vida está llena de mentiras Pero así dicen Mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi alma te adora Y te adoras mucho más Eres de Cumbia Mujer pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señor Ay, qué linda Mujer pecadora Así Qué linda la Cumbia Vamos Una vuelta Una vueltita Vamos Así Así No soy feliz Hoy me desespero por ti Sabes que el corazón Sabes que el corazón Lo que significa feliz Pago de por siempre Pago de por siempre Pago de por siempre Pago de siempre Y déjalo ahí Hechizada Embujada Cumbia ¿Qué pasa? Soy feliz No lo rompas Este brujo Mujer Pago de por siempre Pago de 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 siempre Así chicos Vamos Vamos La patadita La patadita Ey 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 Ringo Vamos Y la vuelta Vamos Vamos Ey 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 Ay Ay Hoy 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 Estoy aquí Frente al mar Pero tú No tardes más Por favor Que me desespero Sabes que el corazón Lo que significa sentir Vamos Y como dicen Dicen Ya porque te quiero tanto Yo que tú eres No tardes más No tardes más